Desde Nueva York Todo terminó, nuestro sueño de amor Desde que me engañaste, ya no pienso más en ti Sin temor me enamoré, cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir, yo sé bien que te perdí Yo tengo que partir, no me importa la gente Que se rían de mí, que no pueda tenerte ¿Por qué me engañaste a mí, corazón, corazón? Y suénale con sentimiento ¡Francisco! ¡Francisco! Todo terminó, nuestro sueño de amor Desde que me engañaste, ya no pienso más en ti Sin temor me enamoré, cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir, yo sé bien que te perdí Yo tengo que partir, no me importa la gente Que se rían de mí, que no pueda tenerte ¿Por qué me engañaste a mi corazón, corazón? Gracias, yo saizi, con los sueños de hoy ¿Por qué me engañaste a mi corazón? ¡Francisco!